El día a día de semana la panería, prácticamente estamos llegando, ya fuimos al museo de Alentandro, Ángel de Hidalgo, entonces todos estamos gustando la comida y obviamente el pueblo. Es un pueblo chico pero lleno de marquilla, en realidad es muy bonito y en los alrededores como tal, Colima, el estado, tiene muchísimo que ofrecer al turista. Quizás ese ambiente campirano, ese olor a provincia, a pan, a ponche, a tradiciones, esa cultura, es lo que mucha gente que viene a visitarnos les agrada, son muchas alternativas turísticas las que Comala tiene, por supuesto tiene que ver desde historia, desde costumbres, desde tradiciones, hasta lo que son el área de comensales, el área de hospedaje, los paisajes que tiene al norte del municipio, aparte también alternativas distintas respecto de balnearios, respecto de montaña, que son siempre atractivos para la gente que está aquí con nosotros en Comala. Creo que es tradicional, primeramente la visita al centro histórico, así también paisajes turísticos de naturaleza, como el tema de las lagunas de Carizalillos, por supuesto la Laguna de la María, así también como el Ojo de Agua en la comunidad de Zacualpa, también contamos aquí en Comala con una parte de cerro, que es de montaña, respecto a la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán, que es otro lugar donde hay ecoturismo y que también es parte de las alternativas que Comala presenta a la gente que nos visite. Otro lugar es la zona mágica, que también es muy concurrida por la gente que viene a visitarnos aquí en nuestro municipio, donde de manera inexplicada los objetos suelen verse en el sentido contrario a la vertical que presenta una de las pendientes en la carretera Comala-Xuchitlán. Xuchitlán es otra de las comunidades que ofrece alternativas turísticas, como es la Barranque de Xuchitlán y diferentes restaurantes como los portales de esa comunidad. Y por supuesto Nogueras, creo que Nogueras es una de las comunidades que más cultura, más tradición, más historia de Comala puede emitir. Aquí fue donde surgió Alejandro Rangel Hidalgo al mundo con sus pinturas y figuras rangelianas y que nos ha hecho de manera importante ponernos en un lugar privilegiado en lo que es la pintura y las artes. Así también por supuesto el tema de Juan Rulfo, que dio a conocer el nombre de Comala y su belleza a través plasmada de su novela Pedro Páramo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.